¡Hola! Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo gameplay que me va a decir gustar mucho Spark, el electric hexter o jexter, no sé cómo le den a algunos pero me da igual porque quiero probar ya este juego Ha salido una nueva versión y por fin tiene configuración, Dios, gracias por la pantalla chica, ahora me anda mejor creo Bueno, vamos a comenzar ¿Es una nueva demo tutorial? No Es... ¿Cómo se llama este el... El kickstart, no sé qué Que es para ayudarle al creador con algo Que espero que se le unan a algunos Yo quisiera donar pero no tengo plata Bien, estamos aquí Y ya veo Cambiaron todo Música, energía, sprites Pero bueno, vamos a comenzar Estoy un poco oxidado así que Vamos a ver qué tiene de bueno Ah, no, era ¿Cómo era? ¡Guacha! Estoy medio oxidado No me gustó que hayan cambiado la música Estaba buena la otra Y por aquí había un ítem ¿Qué pasó con el palo? Digo, con el saltador Bueno, al menos me lo llevo Mi palo golpeador parezca feliz El ítem que más me gusta No sé qué más tendrá de este nuevo Solo estoy viendo Sprites Y no sé si jugabilidad Todo eso Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya Bien ¡Guacha! ¡Wow! ¡Eh! ¡Dispadito! Eso sí, la música me gusta Pero me gustaba más sinceramente la otra Vamos Ahora al boss Sale ahí nomás Toma ya Ya ¡Guacha! ¡Guacha! ¡Destruido! ¡Guacha! ¡Pum! Ah, sí Eso debo mentir Pero quiero encontrar otro ítem ¡Eh! ¡Listo! ¡Sí! Se puede guardar ¡Guacha! ¡Wow! No la vi No, no gracias ¡Wow! Esto sí Vio un gran cambio Esto estaba de otro color, creo También tengo el dash Pero no lo uso mucho ¡Wow! ¿Se puede ir arriba? Eso no estaba antes en la demo anterior Escucha, ¿en serio? Quedo ir por arriba Para ver qué onda ¡Guacha! ¡Eh! ¿No es el mismo lugar? ¿No? No me hace Creo que es el mismo lugar Bueno Esto me ayuda a revivir Han cambiado un poco Nomás Sí, necesito una La canción es contagiosa, sinceramente ¡Guacha! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ja! Tan, 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 tan ¡Oye! Te lastimaré a ti ¡Guacha! ¡Oh! Tú también ¡Je! Tan, 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 tan Me gusta la música Le he dicho mil veces Pero bueno Eh, bueno Eso lo hice medio del pedo ¡Guacha! ¿En serio? ¡Guacha! ¡Wow! Esto sí ha cambiado de lugar ¡Ja! Tan, 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 tan Bien Tú también mueres Toma el traje Eso es lo raro ¡Guacha! Bien Corro Infinito Bien Toma ya Espera ahí Ahora No Pero pucha, en serio ¡Ah! ¡Listo! ¿Ven qué fácil es? Y no hago el dash Porque Mejor más dentro del juego Así que Bien ¿Viste? ¿Viste qué fácil es? ¡Guacha! ¡Guacha! ¡Bien! ¡Sticks complete! ¿Cuántas minutos va a ver? Porque qué raro que no tenga tiempo ¡Eh! ¡Dígame el tiempo! Bueno Ah, entonces ¿Le habrá quitado el tiempo? Eso mola ¡Uh! Eso estuvo ¿Eh? ¿Escena? ¡Wow! ¡Wow! ¡Tú! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Una escena por cien! Supuestamente Accedemos a la segunda fase O algo ¡Wow! Esto lo tengo que sacar en una foto Listo Fotos acá ¡Wow! ¿Cómo saco? ¿Tú eres uno de los que me quito mi trabajo? O algo así ¡Wow! Mal ese robot Creo que se llama Spark También Spark De electric Pero Hexter Con una S De más ¡Oh! No es muy No es muy sorprendente Tú Tú eres terrible O sea Spark solo quiere su trabajo Nomás Esto me gusta mucho No No es lo que dice Pero me gusta Después lo te lo deciré yo mismo Realidad ¿Qué tiene que ver eso? La gente de la ciudad Continuar con la eternidad De la gente de esta ciudad Ah Supuestamente Los robots Tomaron el control Pero bueno ¿Qué es ese sonido que se oye? No sé Encima tengo el palo Oye impostor Me hace acordar como un tipo Metal Sonic Así como Sonic Me hace acordar como un tipo Metal Sonic ¡Guacha! Iré por ti, nene Spark El impostor Que hace tomado el trabajo de Spark ¡Oh! Me gustó también la otra música Pero no digo que No guste Ah Toma ya ¡No! ¡Mi palo! ¡Gracias! ¡Guacha! ¡Oh! Me gusta mucho Aquí está el nuevo ítem A ver Genial Ha cambiado de color ¡Guacha! ¡Guacha! ¡Oh! ¡Guacha! ¿Está bueno eso? No Está bueno eso Eso sí Ya lo conozco El triple salto A ver ¡Oh! Genial Tiene nuevas habilidades A ver ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Me encanta eso! A ver Eh no ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Wow! Espera ¿Qué? ¡Oh! Genial Tipo Mario Bros Que puedo mantener la habitación Esto es un remix De la canción antigua ¡Uh! ¡Wow! ¡Me encanta este poder ahora! Lo veo más Mejor ¡Guacha! ¡Guacha! ¡Ya! ¡Oh! ¡Pucha! ¡En serio! Ahora es que me acostumbro al poder Y me lo quitan Bueno No me lo quitan Directamente ¡Guacha! ¡Guacha! ¡Me encanta! ¡Guacha! 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 ¡Oh! ¡Pucha! ¡En serio! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Pucha! ¡En serio! No me estoy acostumbrando a esto ¡Wow! ¡Mmm! ¡Tarán! ¡Ja! ¡Oh! ¡Eeeeh! ¿Cómo lo guardo? ¡Ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Genial! ¡Spindash! ¡Woo! ¡Oh! ¡Spindash! ¡Woo! ¡Eso está mortal! ¡Está mortal! ¡Lo guardo! ¡Señores! ¡Ja! 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 ¡Eso mola! ¡Mola un montón! ¡Pero lo necesito acá! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡Pucha! ¡Lo quería guardar! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Me encanta estos poderes! ¡Pero yo lo quería guardar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha mejorado mucho el poder! ¡Oh! ¡Nothing! ¡Pues claro que yo iré! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Me encanta este poder! ¡Para qué volar! ¡Wow! ¡Nothing! ¡Nada! ¡Ya sé! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Bueno! Parece que lo que pasó es un bug! ¡Ahí necesito el coso ese! ¡Necesito encontrarlo por aquí en la espada! ¡Sí! ¡Eh! ¡Lo guardaré! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ahora la espadita! ¡Guacha! ¡Ja! ¡Sí! ¡Puedo hacer eso! ¡A ver! También puedo tirar para arriba ¿Lo arregló el bug? ¡Sí! ¡Puede que sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nah! ¡What! Y ahora soy supremo Pero lo malo es que cuando uso la espada me anda Me anda O sea, cuando uso la espada y uso el poder Me anda ¡Guacha! Me anda, digamos Sí, lo cambio ¡Ah! ¡Qué bueno! Se puede guardar por fin bien Porque antes Es como en un Mario Se puede guardar Pero antes en la última versión No, no, no se podía Una vez que lo elegía Ya no podía tenerlo más Pero bueno Mejor así ¡Guacha! 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 ¡Oh! Había algo ahí Pero bueno ¡Ah! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Oh! ¡No! ¡Tú te fuera! ¡Wiii! ¡Vamos, Spark! ¿Qué es mi personaje favorito? ¿Y qué cosa es esa? ¡Guacha! ¡Ay! ¡Esas cosas dañan! ¡Hay cosas nuevas acá! ¡Guacha! ¡Y esta cosa! ¡Dios! ¡Guau! También dañan ahí ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡No, mi palo! ¡Guacha! ¡Gracias! Hay muchas cosas nuevas aquí Que yo pensaba ¡Guacha! Y por eso es bueno jugarlo ¡Tan, tan! Soy máster, ¿no? ¡Por fin esa cosa! Eh, ¿cómo hago? Eh... ¿Cuál se me guarda? Eh... ¡Ay! ¡Me arriesgo! ¡Ah, sí! Debe tener los otros ¡Guacha! ¡Me encanta este! ¡Ahora me encanta más! ¡Oye! ¡Ja! ¡Guacha! ¡Guacha! ¡Y guacha! Este poder es muy... Te impulsa mucho para allá ¡Guacha! ¡Uh! Casi me da ¡Ja! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Pucha! ¡En serio! ¡Me estoy acostumbrando a este poder! ¡Guach! ¡Cierto! No puedo hacer impulso para arriba Bueno Con el impulsador normal así ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¿Pero qué es allá? ¿Qué tiene allá? ¡Eso es nuevo! ¡Sí! ¡Eso es nuevo! Bueno Vamos a enfrentarlo ¡Oh! Tiene cosas nuevas ¡Oh! ¡Me quita la música! ¡Guau! ¿Qué va a hacer? ¡Guau! ¡Eso es nuevo! ¡Deja de andar mal! ¡Fraps! ¡Guacha! ¡Guau! 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 ¡Eso no! ¡Guacha! ¡Dios! ¿Cómo quiere cada eso? ¡Guau! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Guacha! ¡Ese jefe está más difícil con esto! ¡Guau! ¡Le ha agregado nuevas cosas! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Ahora! ¡Oh no! ¡No quité tanto! ¡Ja! ¡Guacha! ¡Dios! ¡Cómo sé dónde tengo que refugiarme! ¡Ah! ¡Guacha! ¡No! ¡Mi última vida! ¡Dios! ¡No puedo perder tanto! ¡En serio! ¡Guacha! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Rayos! ¡Revíveme! ¡Gracias! ¡Ahí! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Se está poniendo muy difícil! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Uf! ¡Ja! ¡Destruido! ¡Wow! ¡No pensé que era tan difícil! ¡En consideración! ¡Perdí! ¡Sí! ¡Pero me revivió! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sticks complete! ¡Y gracias que no hay tiempo! ¡Gracias! ¡Sinceramente! ¡Me gustó! ¡Me encantó! ¡No puedo esperar a que salga el juego completo con nuevos poderes y todas esas cosas! ¡Wow! ¡Wow! Bueno Lo dejaré hasta aquí chicos Espero que les haya gustado Y me gusta la canción Lástima que lo hayan cambiado todo Espero que les haya gustado y bueno Nos vemos en la próxima ¡Chau chau!